La premiación a la mejor taza de café de Antioquia en su séptima edición se llevó a cabo en la bodega de Coca Fisa de Urrao, una ceremonia que contó con la participación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Comité de Caficultores de Antioquia, la Cooperativa de Caficultores del Occidente, de los Andes Cooperativa, Coca Fisa, la Gobernación de Antioquia y los 24 finalistas con sus familias. Resaltar la importancia de los 24 finalistas, de nuevo felicitarlos, llenarlos de fuerza, que se llene cada vez de más confianza, que la industria carretera antioqueña es movida por ustedes. Y hoy resulta que es el mejor café que tiene el país y el mundo. Y ya el café nuestro se pasea por todo el mundo como el mejor café. ¿Quién lo produce? Ustedes. Pero especialmente la de nuestra zona, de la Cooperativa de San Carlos. Yo quiero agradecerle a la Cooperativa de San Carlos esto que está pasando hoy en Antioquia. Esto fue gestionado, trabajado, hecho con amor desde las cooperativas. Nació esta semilla que hoy estamos recogiendo. El café de Urrao todavía hace parte de los mejores cafés de Antioquia. Y lo reitera que en esta edición dos urraeños se llevaron el primero y segundo lugar. Fray David Moreno ocupó el segundo lugar con una bebida dulce con notas a miel y caña de azúcar. Y Luis Álvaro Vargas, por segunda vez consecutiva, se llevó el primer lugar por brindar una taza de café con notas a limoncilla y frutos rojos. Se queda en la pista el jardín del campeón de campeones Luis Álvaro Vargas Urreo. Esto ni uno mismo se lo puede creer, que es el por segunda vez volver a retener el título. Pues no, creo que no hay palabras para describir eso, la emoción que se siente y el resultado de arduo trabajo, porque a la final no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. No, la emoción es grandísima. Primeramente, ponerle mucho mejor el café. También, eso en la cogida de café, el mero maduro, buena vinagrada, buena seca. Fueron 376 productores de café quienes participaron en este certamen, donde los finalistas fueron 24, 12 de ellos urraeños, 6 del municipio de Caicedo, 2 de Ciudad Bolívar, Sonzón, Betulia, Salgar y uno más del municipio de Concordia, quien se llevó el tercer lugar. Una alegría inmensa. Te digo que no sé cómo manifestar la alegría que siento. Y es un orgullo, un orgullo, pues, este premio y ahí a mi familia, a mis hijos que me han ayudado. Ellos son el motor y también a los que nos colaboran, porque yo le digo que las personas que nos colaboran son fuera de serie. Los 24 finalistas podrán llevar su café a una subasta internacional y darle un valor agregado a su producto.